Hola queridos seguidores. Andersel y Kerem Bursin, una de las parejas más notables del mundo de las revistas, no se caen de la agenda con su amor y su separación. Los rumores y observaciones sobre la relación del dúo despiertan la curiosidad sobre si el amor ha quedado atrás o si Kerem Bursin sigue apasionado por Andersel. Andersel y Kerem Bursin, una de las parejas más comentadas de Turquía, comenzaron su relación mientras una de las cámaras reflejaba cada uno de sus pasos. Sin embargo, esta relación, que duró varios años, sería sacudida por la noticia de su separación en 2022. Cuando el dúo decidió separarse, los corazones de sus fans se rompieron y surgieron dudas sobre si el amor se había acabado de verdad. Andersel y Kerem Bursin guardaron silencio en sus cuentas de las redes sociales tras la ruptura. Este silencio preocupó aún más a los fans, que se preguntaban por los motivos de su relación. Muchos empezaron a analizar las publicaciones de la pareja para entender los motivos de la ruptura. Inmediatamente después de la ruptura, se especuló con la posibilidad de que Andersel y Kerem Bursin volvieran a estar juntos. Los que apoyaban el amor del dúo pensaban que la ruptura pudía ser solo una situación temporal. Sin embargo, como ninguna de las partes hizo declaraciones al respecto, no fue posible conocer la situación real. Kerem Bursin llamó la atención con algunas publicaciones en sus cuentas de las redes sociales tras la separación. En particular, fotos y escritos que evocaban recuerdos del pasado con Andersel hicieron pensar que Kerem Bursin aún mantiene su apego emocional a su antigua amante. Tras la separación, la noticia de que Andersel se había acercado al famoso empresario Akhansa Bank. Tuvo un amplio eco en la prensa. Si esta nueva relación afectó a los sentimientos de Kerem Bursin por Andersel fue otra cuestión curiosa. Como resultado del estrecho seguimiento de los reporteros de las revistas, las declaraciones de Kerem Bursin en algunas entrevistas no pasaron desapercibidas. Sus declaraciones en forma de no es fácil olvidar el pasado seguían interpretando que su vínculo emocional con Andersel continúa. El amor de Andersel y Kerem Bursin consigue mantenerse a la orden del día incluso después de la separación. Esta relación, seguida de cerca por el mundo de las revistas, sigue dando que hablar con la pregunta de si siguen llamas o ha quedado atrás. Aunque los posts y las declaraciones hechas después de la separación dan una pista, la situación real de la relación solo se aclarará con las declaraciones de las propias bocas de Andersel y Kerem Bursin. Adiós.